Ecuador promueve los derechos de los niños en el canto y la música de la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro. Este 1 de noviembre, en el Teatro Carlos Cueva de la Ciudad de Cuenca se presentó el proyecto que busca concientizar a la ciudadanía para erradicar por medio del arte, la música, el trabajo infantil en el país. La orquesta y coro está conformada por 212 niños y jóvenes que están desarrollando aptitudes y destrezas musicales y que, a través de su constancia, han logrado conformar un espectáculo que lleva al Ecuador un mensaje solidario y de esperanza para respetar los derechos de los niños y su posibilidad de vivir una infancia plena con aprendizaje y juegos. 11 puntos por debajo de la cifra que encontramos cuando inició el gobierno de la Revolución Ciudadana. Nuestra tarea continúa y nuestros esfuerzos por proteger a nuestros niños y jóvenes son inagotables. La Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro es una iniciativa que le canta a la vida, que le canta a la niñez para sensibilizar a la sociedad ecuatoriana acerca de esta problemática. Ecuador ha alcanzado la reducción del 17% en 2017 al 5.91% en 2015 en esta problemática con la ayuda de las políticas firmes hasta la fecha. Cerca de 9.200 niños y adolescentes han sido desvinculados del trabajo infantil y se han sensibilizado a más de 418 mil personas en esta temática. El Ministerio de Trabajo asume el compromiso para que la Orquesta Sinfónica de los Trabajadores Eloy Alfaro continúe con su aporte en beneficio de una causa de los nobles propósitos, liberar a los niños adolescentes del trabajo infantil y juvenil para hacer de la música y el arte una expresión sensible de su capacidad de ser mejores en la sociedad y patria. Durante el concierto aproximadamente 800 personas se deleitaron de la interpretación de los géneros de la música clásica nacional, latinoamericana y contemporánea.